Ella es Romina, y les cuento un secreto, es mi hija. ¿A qué se debió su repentina muerte? ¿Cuál es la magnitud del legado que dejó? ¿Por qué su padre sostiene que ella le sigue enviando mensajes desde el más allá? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Quedó claro muy rápido que aquellos que trataron de menospreciarla como artista, alegando que había llegado a donde había llegado por ser la hija de, estaban equivocados. Muy equivocados. Pronto logró hacerse un lugar en ese mundo en el que se vio inmersa desde pequeña, sin haberlo elegido. De muy joven hizo de ese lugar su lugar. No solo por la calidad de sus trabajos, sino por la calidez con la que supo desenvolverse con su entorno. Tras su pronta partida, no solo la despidieron conmocionados millones de espectadores que disfrutaban de su labor, también sus colegas aprovecharon cada micrófono para contar lo especial que ella había sido como compañera. Siempre generosa para compartir su experiencia, encabezó uno de los productos de finales de los 90 que más revolucionó la televisión argentina, un producto cuya huella en la cultura pop del país aún se hace notar. Interpretó melodías que hoy siguen tarareando con nostalgia toda una generación. Fue protagonista de ese antes y después con un sorprendente perfil bajo, persiguiendo de modo inmediato otros proyectos. Su veloz carrera por siempre redoblar el desafío culminaría de modo abrupto el 28 de septiembre de 2010, el día que murió Romina Sham. En determinado momento, la artista y empresaria Cris Morena fue invitada a muchos programas, pero no para hablar de sus exitosas creaciones para televisión, sino por algo mucho más doloroso, algo ligado a su hija. En aquellas entrevistas dejaría entrever que estaba convencida de que una serie de detalles se habían encargado de anticiparle la tragedia que había vivido. Contó, sin ir más lejos, que un día Romina la había llamado por teléfono para pedirle si por favor podía quedarse un rato con sus nietos, es decir, sus hijos. La mujer le había dicho que en efecto le encantaba pasar tiempo con sus nietos, pero que no podía, que estaba atravesando el final de temporada de Casi Ángeles y estaba tapada de compromisos. Romina entonces se lo volvió a pedir, pero ya no como un favor. Le dijo que necesitaba que lo fuera a buscar. Entendiendo que su hija también estaba pasando por momentos de estrés, Cris accedió a su reclamo. Cuando se vieron, Romina estaba más tranquila, sonriente. Le agradeció con un abrazo que hubiera ido, antes de que se marchara con el auto. La detuvo. Se acercó a su ventanilla y le repitió con dulzura, pero también con dureza. Cuidá siempre a mis hijos. Para Cris Morena, aquello fue, visto en retrospectiva, una clara señal de despedida por parte de su hija. Como si con esa anécdota no fuera suficiente, la mujer hizo hincapié en otra. Romina le había mandado un único mail en todo su existir. Ese mail tan especial no tenía nada escrito, sino que constaba únicamente de un archivo adjunto. Ese archivo era el símbolo del infinito hecho con un mandala. Lo había pintado la misma Romina. El mail había sido mandado el 27 de septiembre de 2010, un día antes de que Romina Jan, de tan solo 36 años, fuera ingresada al Hospital Central de San Isidro para no volver a salir con vida. Pero no nos adelantemos. Para saber cómo es que Romina llegó hasta allí, es necesario que empecemos por el principio. Los médicos que asistieron al parto con el que Romina Jan llegaría al mundo no se imaginaron que esos llantos serían el antecedente de una voz que años después daría forma a canciones inolvidables para todo un sector de niños y niñas. No tuvo que pasar mucho desde aquel 5 de septiembre de 1974 para que la recién llegada al mundo empezara a hacerse amiga de los sets televisivos, los estudios de grabación, los camarines y los más diversos escenarios. Y es que no solo uno de sus progenitores estaba relacionado con todo aquello, sino que ambos. Y parte de su árbol genealógico para hacer honor a la verdad. Su bisabuelo, Jaime Yankelevich, fue uno de los fundadores de la televisión argentina. Sus padres, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, eran empresarios del entretenimiento y todos les pronosticaban en aquel entonces un futuro prometedor como pareja y como profesionales. Si bien como pareja no perduraría, lo otro sí se había cumplido. Es más, el crecimiento de ambos superó hasta las más alocadas fantasías. Fueron y son grandes hacedores de hits audiovisuales. Romina se sintió de inmediato atraída por el trabajo de sus progenitores, pero quería, más que triunfar como empresaria, hacerlo como artista. No quería estar atrás de las cámaras. Ella sintió desde el principio que su lugar estaba delante de las mismas. Cris Morena, que también auspiciaba de cazatalentos, supo que su pequeña tenía oportunidades. Así, Romina fue apoyada en su sueño de convertirse en una estrella. ¿Lo lograría? Claro que sí. Pero el camino no sería fácil. Para nada fácil. Para cuando había cumplido los 15 años, su rutina no se parecía en absoluto a la de un adolescente con problemas y exigencias típicas de la edad. Romina le sumaba al colegio, a sus dilemas existenciales y a su creciente vida social, el estar desarrollándose como profesional en un oficio. Más particularmente, el de actuar. A esa edad ya trabajaba unas cuantas horas diarias. Luego de cursar los dos turnos reglamentarios del instituto de enseñanza al que asistía, la chica iba a los sets televisivos hasta las 3 de la mañana. A veces grababa todo el tiempo. En otras ocasiones, usaba esas horas para seguir formándose en diferentes disciplinas. Confesaría una década después que tan presionada se había sentido en aquellos años que la perfección había dejado de ser para ella un estándar al que aspirar para convertirse en una obligación. Y aquello había dañado fuertemente su salud. A pesar de que frente a todo se mostraba sonriente, repetía que dormir solo de 3 a 7 de la mañana no era algo que la estuviera afectando. Por dentro, las grietas crecieron. Sus palabras fueron las siguientes. Durante toda mi vida descargué mis miedos, inseguridades y angustias con la comida. Comencé a sufrir de anorexia. Esa fue mi forma de boicotearme. Si bien atravesó aquello con terapias, dejó en claro que el trastorno que ella había sufrido no era algo que podía superarse de un día para el otro. Que su batalla con la anorexia seguía siendo en tiempo presente. Cuando Romina contó esto, ya habiendo dejado esa sufrida adolescencia, fue un portal para que muchas chicas jóvenes pusieran en perspectiva el valor de la salud mental frente a los estereotipos impuestos por la sociedad. En 1991, Romina comenzó a formar parte del staff de un programa de sus padres, Jugate conmigo. En primera instancia, compañeros y algunos periodistas comentaron que en Romina tenía una condición privilegiada por sus vínculos de sangre con los directivos del espectáculo. Ese fue otro prejuicio contra el que tuvo que luchar. ¿Estaba ahí por contactos o por talento? Con paso firme, despacio pero sin pausa, inclinaría la balanza hacia la segunda opción. En 1994, Romina interpretó a Lorena Picabea en Mi Cuñado. El mismo año fue sol y turbe en la miniserie Quereme. Incluso sus más fervientes detractores admitieron que se desenvolvía con una frescura inusual, que sabía cómo lucirse, que tenía un muy buen dominio de sus aptitudes. Sin embargo, todos sostenían que aún no había interpretado un personaje que le permitiera explayarse del todo. Y fue entonces cuando llegó Chiquititas, la novela que la llevaría al pico más alto de su fama. Chiquititas trataba de un grupo de niños y adolescentes huérfanos que convivían en un hogar. A lo largo de los capítulos, la novela abordaba temas como el dolor por la pérdida de los padres, el misterio de la identidad y el anhelo por transformar las condiciones propias de la vida. Con muchos musicales, algunas cuotas de aventura y un efectivo drama, Chiquititas, no tardó en romper récords. Romina había sido elegida para ser de Belén Fraga, que era ni más ni menos que la directora del mencionado hogar. El show llegó a verse en más de 36 países de América, Europa y Asia, de la mano de cadenas como Boomerang, Disney Channel y Nickelodeon. El programa también contó con adaptaciones, obras de teatro, una película y una abundante banda sonora. Luego de siete temporadas, la novela anunció su despedida, dejando a muchos con el corazón con agujeritos. Para ese momento, Romina ya no formaba parte del elenco. En 1998, en la cuarta temporada, se había retirado en busca de otros rumbos, luego de haberse convertido en todo un ícono para los pequeños que día a día la veían acompañar, aconsejar y proteger a otros niños indefensos. A muy corta edad, Romina era una artista querida, respetada y toda una referente para sus colegas, con quienes era tan maternal como Belén Fraga lo era con los huérfanos del emblemático Rincón de Luz. Aprovechando este impulso de popularidad, Jean dejó Chiquititas y se dispuso a dar su próximo paso, mostrar que aquello por lo que todos la aplaudían era solo una parte de su potencial. De vuelta hubo dudas. ¿Podría superarse habiendo llegado tan alto? Para Romina, nada parecía imposible. Luego de parar por poco menos de un año, casarse y tener un hijo, Romina actuó en la serie Thriller Tiempo Final. Después protagonizó junto a Chayanne y Araceli González la telenovela Provocame. En 2003 dio vida a Rocío Massini, una mujer ciega en Abre tus ojos. Posteriormente protagonizó la comedia Amor Mío. En el medio tuvo otros dos hijos. Entre el año 2008 y 2009 trabajó en ficciones de todo tipo y se siguió luciendo entre novelas juveniles y series de Disney Channel. No se quedaba quieta y seguía siendo a pesar de los años que se iban sumando a su trayectoria, sinónimo de dinamismo y frescura. Romina se había forjado como un rostro imprescindible de la escena local, ella era una artista comprometida, versátil, que había dado otro nivel a roles que eran muchas veces subestimados por pertenecer a productos que explícitamente tenían un costado muy comercial. Luego de 20 años de sobreponerse al que dirán, Romina se había demostrado a sí misma y a los demás que no tenía nada más que demostrar. Había encontrado, por fin, cierto equilibrio. En ese sentido, hacer ejercicio le ayudaba a relajar sin mantener su ansiedad. Por eso, aquel 28 de septiembre fue al gimnasio que solía frecuentar, dispuesta a una intensa sesión que le permitiera quemar calorías y ordenar ideas. No se imaginaba que sería la última vez que lo hacía. Y es así como nuestra historia. Vuelve al principio. En el gimnasio, Romina corrió 45 minutos en una cinta. Iba a seguir con alguna otra máquina, pero un leve mareo le hizo decidir que mejor era volver al hogar y tomar aire en la calle. Caminó unas cuadras tras salir del lugar. Y entonces se desmoronó. Ingresó al Hospital Central de San Isidro a las 16.30 horas, ya sin signos vitales. De todos modos, se intentó reanimarla durante 50 minutos, hasta que a las 17.20 fue declarado su fallecimiento. Dijeron que había sufrido un aneurisma. Los aneurismas suelen producirse en la aorta, el cerebro, la parte posterior de la rodilla, el intestino o el vaso. Una rotura de aneurisma puede ocasionar sangrado interno o derrame cerebral. La conmoción fue rotunda y no tardó en expandirse. Sus restos fueron sepultados en el cementerio del Pilar en una ceremonia privada. El mismo día, muchos seguidores se concentraron en el obelisco para rendirle homenaje. De allí se fueron al Teatro Gran Rex, donde Romina había formado parte de su carrera. No tardarían en llegar los más sentidos tributos provenientes del mundo artístico. Quizás, intentando encontrar algún sentido al inmenso dolor y anexando a eso el detalle del mandala con forma de infinito, su madre la despidió con las siguientes palabras. Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia siempre un nuevo comienzo. Su padre, por otro lado, dijo que él, a pesar del terrible acontecimiento, seguía conectado con Romina de un modo más que particular. Gustavo Yankelevich sostiene que en varias ocasiones se topó en la radio con temas que son emitidos por emisoras que no suelen pasar esa clase de canciones. Como si de pronto su estéreo o la radio de turno se volviera canalizadores de una fuerza que busca enviarle un mensaje en forma de estrofas y melodías. La primera vez que le sucedió fue por la noche en su casa. En ese momento, su radio despertador de pronto empezó a sonar con la voz de Patricia Sosa interpretando hasta donde Dios me quiera llevar. Luego había sucedido algo igual en su vehículo. De los parlantes había empezado a brotar Si me voy antes que vos de Jaime Ross. El tema salía de un programa que él solía escuchar y no pasaba canciones. Yankelevich ve señales en todo aquello. Indicio, según sus palabras, de que Romina está en otro plano, en otra dimensión, viva. Donde también sigue viva es en nuestro consciente e inconsciente colectivo que quedó con la deslumbrante y confusa sensación de haber visto pasar una estrella fugaz. Una estrella fugaz cuyo brillo aún continúa impregnado en nuestras retinas. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Fisto y esto fue El Día Que para Clarín.